¡Hola que tal gente! ¿Qué? ¿Aún no te has suscrito? Recuerda dejar tu like y activar la campanita para más videos ¡Wow! No puede ser, pero que increíble está la película de Super Mario Bros. La verdad es que se mamaron con esta película, está super genial, es la mejor que he visto este año No, 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 espera, ahora que recuerdo, también la del gato con botas estuvo increíble, incluso dicen que puede salir una de Shrek, nada sé Pero, ¿cuál fue mejor para ustedes? ¿Acaso la del gato con botas? ¿O la de Super Mario Bros.? No lo sé, pero de verdad estuvo muy buena la película, se merece mi aplauso ¡Vamos! ¡Qué buena película, chicos! ¡Sí, increíble! Igual las voy a estar leyendo ustedes en los comentarios, eh, quiero verlos Pero bueno, ya acabó la película y ahora que veo todo el tiempo estuve viendo la película bastante solo, ¿no? Como que tuve toda la sala para mí solito, esto no sé si me gusta o no, la verdad es que es un poco escalofriante Imagínate si hubiera venido a ver una película de terror, hubiera pasado el susto de mi vida y encima solito No puede ser, eh, bueno, sacamos de este lugar de una vez, porque la verdad es que estoy siendo un poquito triste Venir a ver películas solo, chicos, no puede ser Bueno, pero por lo menos tan solo estuve, tuve mi palomita, sí, señor, que me estuvieran acompañando en toda la película Sí, señor Pero bueno, gracias por la peli, señor vendedor de entradas, chévere, me voy de aquí, me voy de aquí Pero a quién voy a engañar, chicos, la verdad es que las últimas semanas me la he pasado muy triste y solo Ya nadie viene a grabar conmigo, ni a jugar, ni a tener aventuras Mis amigos se fueron del pueblo y Mora, que era mi mejor amiga, pues ya no me hace caso últimamente Ya se va a hacer otros planes ella sola Últimamente se va a comer de pasteles ella sola Se va a minar ella sola Se va a buscar diamantes solita Y ya saben, ya no me da regalitos, ni me llama como antes La verdad que me siento un poco triste y solo Incluso me tengo que venir al restaurante yo solito Y tengo que venir al cine solo Imagínense, no puede ser, chicos Ustedes serían amigos de alguien como yo, quiero leerlo en los comentarios Pero espera Estamos justo al lado de la casa de la bruja Me da mucho miedo este lugar Pero he oído por ahí que si es que lo pides con todo tu corazón La bruja te puede cumplir deseos Pues será que eso es cierto Le podría pedir deseos Pero igual no me gustaría juntarme mucho con la bruja Imagínense que luego me hace brujería Y me termina convirtiendo en alguien malo No lo sé, me da un poco de miedo Pero tal vez ella sería la razón para que me consiga nuevos amigos Y el mundo se vuelva otra vez lleno Hay muchas aventuras por aquí Porque la gente que ha visto los videos más antiguos del canal Sabe que ha habido muchas aventuras en este pueblo No le quiero decir fin, pero creo que la bruja podría ser la razón y motivo para que el mundo vuelva a ser muy alegre como antes Voy a intentarlo chicos A ver si es que no pasa nada malo Igual solamente ya venir por este lado me da un poco de cosas Me da un poco de miedo venir por aquí Ok, voy a tocar la puerta A ver No contesta nadie La casa estará solo Voy a ingresar igual Creo que la puerta está abierta A ver Uy, se está abierto Me da un poco de miedo esto Mira como es esto Todo feo y tétrico Loco Hola, ¿hay alguien aquí? Eh, espera Hay un gatito bonito Hola gatito ¿Cómo estás? Qué bonito Me recuerdas a un gato que seguía otro día en la calle ¿Sabes? Muy bonito la verdad Este gatito Oye, y sabes ¿Tu dueña está por aquí? ¿La bruja está en casa? ¿O no gatito? Cuéntame ¿Está por aquí la bruja o no? ¿De dónde vas? ¿Quién está por ahí? Eh, eh, eh Hola Señora bruja, ¿es usted? ¿Qué hace en mi casa? Eh, disculpe, disculpe Vení a hablar con usted por unos deseos ¿Dónde está? Sube, sube, sube Gata en el segundo piso, chicos Bueno, ahí voy, bruja Disculpenme, disculpenme Uy, no te lo dejé ir Quédate aquí, quédate aquí, gatito Que luego me culpas, ¿sabes? Me das una brujería Si te pierdes Ok Eh, voy a subir, señora bruja Estoy subiendo ¿Qué dices? Pero si es una bruja bien guapa No es una bruja como me la imaginaba Toda narizona y fea Es una bruja simpática ¿Qué haces tú aquí? Eh, eh, disculpe, bruja Eh, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Eh, venía porque quería pedirle Unos deseos muy importantes para mí ¿Qué deseos? Sí, 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 miren Le voy a comentar lo que ha pasado, ¿sí? Eh, es que últimamente Siento al pueblo muy vacío Ya no hay aventuras Todos me dejaron Me siento muy triste y solo Y quería pedirle como que Me cumpliera el deseo de tener Nuevos amigos Nuevos vecinos ¿Me entiende usted? ¿Tú sabes que los deseos Tienen un precio? ¿Un precio? ¿Qué dice? ¿Pero qué precio? ¿Mi corazón? ¿ Mis órganos? Un precio que de repente No puedes pagar Eh, ¿a qué se refiere usted? ¿Qué tan costoso es este precio? No tengo tanto dinero, ¿eh? Le voy diciendo Primero dime ¿Qué deseo quieres específicamente? Sí, sí, sí Quiero nuevos vecinos en el pueblo Para tener muchas aventuras Sí, seguro que eso quieres Porque luego no podrás Retocer el tiempo Sí, bruja Se lo juro Es lo que quiero Es lo que quiero Es lo que más quiero en este mundo Bueno Para cumplir tu deseo Tú tienes que entregarme algo valioso Algo Que quieras Con todo el corazón Con todo el corazón Ese, bruja Algo que de verdad amo Sí Ah Solo así Yo puedo cumplir tu deseo Ok A ver, déjeme revisar mi inventario Ok A ver, chicos Quiere algo que de verdad Queremos demasiado Y solamente llevo dos cosas conmigo Todo el tiempo Tengo mi tótem Que me cuida por si me muero Y tengo el regalo Que me dio Lesslie Cuando nos conocimos Ah Lo que me dio Morita O lo que me salva de la muerte A ambas cosas las llevo por todos lados Voy a entregar lo que Me salva de la muerte Vamos a proteger Y entregar lo que me dio mi mejor amiga A ver Si es que Saben Esto pasa Si es que me muero Ya no puedo revivir más Solamente con este tótem Podría revivir Pero voy a entregar La cosa más preciada Que tengo en el mundo En mi vida ¿Ok? Déjelo en el cofre Ok Voy a dejarlo en su cofre Los mayos Ok Se supone que ya estaría listo Bueno El deseo Se cumple el día de mañana Ve Y duérmete Mañana Verás que va a haber Muchos Muchos Amigos En esta ciudad ¿Qué dice? En verdad Muchas gracias Bruja Usted es la mejor En verdad Luego me da su número Si quiere Bueno bruja Nos vemos Gracias por el deseo Es la mejor Adiós Dios mío Chicos Que increíble La bruja dice Que voy a tener Nuevos amigos Espera Espera Ahora que lo pienso Me queda Una cosa Que también quiero mucho Que es el regalo Que me dio Mi mejor amiga Y si lo uso Para que me cumpla Otro deseo Después de todo Mora ya no viene A grabar conmigo Ni a jugar conmigo Podríamos pedir Una nueva mejor amiga Más ¿Qué dicen ustedes? Creo que podría funcionar Después de todo El día de mañana Veremos todos los cambios Que se han realizado En el pueblo Pero que rayos Vamos a pedirle Una vez Toda la bruja Voy a entregar La otra cosa Que más quiero En este mundo A ver Vamos a entregarle Bruja Estoy aquí otra vez Yo Brujita Ahora Ahora que es lo que quieres Si 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 Mire usted Quiero pedirle Un deseo más Como ve Y tu sabes Que eso tiene Otro precio Eh Si Vengo a sacrificar Un juguete Que me regaló Mi mejor amiga Y lo quiero mucho De hecho lo llevo Para todos lados Y que es lo que quieres Ahora Quiero pues Una nueva mejor amiga Porque la amiga Ya no me hace caso Como ve Como ve Me podría considerar Ese deseo Bruja Si podría Pero tu sabes Que luego No se puede Retroceder el tiempo Estas seguro Pues últimamente Mi amiga Ya no me hace caso Para nada Yo creo que si Bruja Está bien Se lo puedo dejar En el cofre Si Dejelo ahí Ok Perfecto Entonces Ya con esto Brujita Hemos cumplido Mis dos deseos Dice usted Dice usted Que mañana Me los va a cumplir Ve a dormir Y mañana Se cumplen Tus deseos Muchas gracias Bruja Es de la mejor Esperenme Chotomen Le regalo Mi palomita Del cine Se lo queda Adiós Bruja Cuídese mucho Ay Dios mío Chicos Creo que ahora Si Hemos cumplido Los dos deseos Que más quería Tener Nuevas amistades Una mejor amiga Y creo que con eso Estamos listos Para todo Así que bueno Chicos Ahora solamente Quedaría ir a casa A dormir Y mañana Veremos todos los cambios Dos mil años Más tarde Pero que buen sueño He tenido He soñado que Es verdad Es verdad Chicos Que le pedí deseos Ayer a la bruja No puede ser Se supone que el día De hoy Ya todo Debería estar resuelto Así que bueno Vamos a ver Si es que Se cundieron Todos mis deseos Después de todo Igual me costaron Mucho Sacrifiqué las cosas Que más quería En este mundo Pero con que Puedo empezar Con los nuevos vecinos O mi mejor amiga Yo diría Que empecemos Con mi nueva Mejor amiga Así que bueno Igual después de todo Vamos a comentarle Todo lo que pasó A mi amiga Mora A ver Vamos a estar a Mora A ver si está en su casa Chicos señor Es verdad Debería ir a comprar Regalos Para los nuevos vecinos Así que voy con el señor Calamardo Un momento A pedirle nuevos regalos Para los vecinos Así que Señor Calamardo Hola que tal Buenos días Será que usted me pueda Vender nuevos regalos Por favor Niño Otra vez tú Con tus cosas Pues está bien Déjalo Coge el cofre Y llévate los regalos Eh Muchas gracias Señor Calamardo Este es el mejor Pero ya no se traba El hablar Eh Mira Mira Acá hay un regalo De color azul Y uno rojo Va Yo me lo llevo Señor Calamardo Muchas gracias Si 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 Recuerda que estás En deuda Conmigo Luego me lo pagas Si señor No se preocupe Muchas gracias Este es el mejor Pero bueno Ya me voy Adiós Que increíble Es el Calamardo Siempre fiándome Las cosas Pero bueno chicos Ahora si Vamos a contarle Todo a Morita Todo lo que he planeado Todo lo que hemos hecho Y los deseos que he pedido Así que bueno Mora Estás ahí en casa Tiene que decir Que últimamente No me haces caso Mora Mora Te vas a oír Y responde algo No está Mora No está Mora En verdad Mora voy a abrir tu puerta Como no respondas otra vez A ver Eh ¿Y tú quién eres? No Yo quién soy No tú quién eres ¿Qué haces en la casa De mi mejor amiga? Pues yo vivo aquí ¿Cómo que vives aquí? Acá vivía hasta ayer Mi mejor amiga ¿Qué te pasa? Ah tu mejor amiga Es la anterior inquilina Si la que se vestía Toda de roja Si ¿Cómo que Espera espera ¿Cómo que anterior inquilina? ¿Qué me estás queriendo decir? Pues ¿Ya no vive acá? Sí ¿Se mudó? Se fue Se mudó Y me dejó alquilar El departamento ¿Qué dices? ¿Cómo se va a ir Sin decirme absolutamente nada? Dijo que no quiere saber Nada de este pueblo Que no hay buenos amigos Que no hay nada Y se fue a la ciudad No puede ser Chicos Mi antigua mejor amiga Me ha abandonado O sea antiguo Porque ya me ha abandonado Chicos No puede ser Todos en los comentarios Quiero ver con emojis Llorando Chicos Tapando Ah ¿Era tu mejor amiga? Sí Era mi mejor amiga Pero como ya se fe Yo puedo ser tu mejor amiga ¿En serio? Sí Podemos ir a comer helado Podemos ir a comer pastel ¿Qué? Podemos jugar Bailar Bailar Cantar Perfecto Ir a la piscina Yo quiero hacer todo eso ¿Cómo te llamas? Me llamo Yanela Hola Yanela Yo me llamo Epic La verdad un gusto de conocerte Y oye ¿Qué es este cofre que tienes a tu lado? Pues Quería darle al primer Al primer chico que viera Y tú eres el primero Así que como eres mi mejor amigo ahora Puedes abrir el cofre Tengo muchos regalitos para ti A ver vamos a verlo ¿Por qué hay dos picos? Es para que minemos juntos Para ir a minar los dos Increíble Encima de Nether Ahí es el material más costoso Un diamante Muchos diamantes Demasiados Increíble Es mucho dinero Con esto vamos a pagar todo Sí Así es Pues te regalo todo Yo tengo muchos más Increíble Eres millonaria Olo Olo Es otro juguete Es un juguete Me estás regalando un peluche Sí Es un peluchito Decorativo Qué increíble Lo voy a llevar para todos lados conmigo Te lo prometo Te falta comer la torta Me preparaste una tarta de chocolate Una tarta de chocolate Un pastel Sí ¿Te gusta? Sí Muchas gracias por todos los regalos Y a mí le eres la mejor Te prometo que voy a traerte también Yo muchos regalitos ¿Ok? Eso espero Así que Mira Que tenemos que ir a jugar Sí Es verdad Es verdad Ok Déjame ver a los nuevos vecinos Que deben haber del pueblo Y Ah Pues sí Llegaron unos nuevos vecinos igual ¿Qué? ¿En serio nuevos vecinos? ¿Los conoces? Pues no No los conozco Pero Ayer me muevé Y también ellos estaban acá Así que hay una casa por el hospital Ajá Y por ahí están De acá se ve creo ¿Qué? ¿En serio? No Pues ahora voy a checar Ahora voy a checar Y Adela Ahora vengo ¿Sí? Ok Espérame por aquí Voy a checar eso Bueno chicos Ya vieron Tenemos nueva mejor amiga Sí Y eso se merece Muchos likes chicos Si les está gustando el video Recuerden dejar Muchos muchos likes Y bolitos comentarios chicos Porque los deseos Están cumpliendo Que hemos pedido Pero ahora sí que sí A buscar La nueva casa Y los nuevos Ves Espera 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 ¿Quiénes son esos? Esos tipos me parecen Muy conocidos A ver Me voy a acercar Para revisar La situación Bien Espera 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 ¿Qué? No puede ser Son ellos Son los verdaderos Dagar y Nacho Se acaban de mudar Al pueblo Increíble chicos Ahora sí que sí Voy a tener Muchas muchas aventuras Con ellos Así que bueno Voy a dejarles los regalos Que tengo por aquí Vos vecinos Bueno no vecinos Les dejo regalitos Para ustedes Me están viendo Me están viendo Qué nervioso Me voy a poner chicos Me voy de aquí Me voy de aquí Espero tener muchas aventuras Con Nacho Y Dagar Dagar